Con un llamado de advertencia contra el pandillerismo y la delincuencia en José María Morelos, agentes de seguridad pública recibieron este martes tres camionetas tipo patrullas que serán de utilidad para la vigilancia en comunidades y colonias populares, luego de casi cuatro años con viejas unidades y sin apoyo por parte de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, luego de la entrega de 150 patrullas a los 11 municipios por parte del gobernador Carlos Joaquín, este martes de manera formal, el director de seguridad pública, Luis Obando Lastra, tajantemente aseguró que aplicarán mano dura contra los infractores. Con esto vamos a tratar de adelgazar un poco la situación que nos prevalece en las comunidades, en algunas comunidades y en las colonias que nos tiene asoleado el vandalismo. Y hacer una advertencia a los compañeros, a los padres de familia, principalmente a los padres de familia, de estos muchachos inquietos que les llamen la atención, para que no incurran en delitos de estar tirando las patrullas que son una propiedad que con escasos recursos se han conseguido por el gobierno del estado para poder cubrir lo que estamos en el municipio. Esta es la primera remesa de apoyo que recibe seguridad pública del municipio, el cual es de dominio público que carecía de unidades en buenas condiciones. Ahora resta el problema de otras herramientas de trabajo, como radios matra o armamentos ante cualquier acto de brutal violencia. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda. ¡Gracias!